El día de hoy voy a hacer una idiotez y me voy a comer el chile más picoso del planeta Tierra ¡A su madre! ¡Horrible! Hola, yo soy Beto Pasillas Y el 29 de mayo cumplo años 30 años Tercer piso, bienvenido Y para festejarlo, estaré haciendo una cosa diaria que siempre he querido hacer y nunca he hecho por 30 días Así que, ¡acompáñame! Ok, esto de aquí es un chile pasilla Y yo soy Beto Pasillas y yo sé que no tiene mucho sentido esto, pero déjenme te doy una clase sobre chiles Este de aquí es Wilbur Scoville, un químico y farmacólogo estadounidense mundialmente conocido por crear la escala Scoville Esta escala mide qué tan picantes son los chiles Si por ejemplo un pimiento tiene 100 unidades Un chile pasilla tiene 1000 unidades Un jalapeño tiene 2500 unidades Un habanero 400 mil unidades Un naga y joloquia O algo así Tiene 900 mil unidades Y un Carolina Reaper o cegador de Carolina Tiene 2 millones 200 mil unidades De hecho, hasta tiene el récord guine de ser el chile más picoso del mundo entero Así que en el vídeo del día de hoy me voy a comer el chile más picoso del mundo por la experiencia porque quiero vivirlo para poder contarlo y obviamente no lo voy a hacer solo ¡Excelente entrada! El chile más picoso del mundo acaba de aparecer en mis manos ahora hay que comerlo Hijo, te empiezo con tus dedos, ya valieron queso Ya traemos leche también porque dicen que la leche ayuda al picor No sé, espero que sí porque si no vamos a morir Nunca aprendiste nada en la clase de herbología con la maestra Sprout Es mago y estudié en Hogwarts Estudié en Hogwarts Pero tengo otro truco Por eso es que tiene un amigo mago Siempre te sorprende Me hace un truco para hacer que la leche del vaso inmediatamente Su mecha, ¿qué? Aparezca en mi estómago Y se me quita el picor Pero bueno, mucho bla bla, poco glue glue Palomares, por favor, fonte un guante de látex No queremos tragedias No queremos que toques un chile Te toques el ojo Esto se siente bien chido Palomares, por favor, escoge el chile que más te guste para comértelo Me tiene que hablar, ¿verdad? Tu alma gemela de chile Este me está hablando Está diciendo cómeme No, hombre, sí va a estar cañonesto Ve, lo voy a tomar aquí en mi mano Ya vamos conmigo Reto cumplido por mi vas, Beto Muy bien mago, pues llegó el momento Para eso estamos vivos, para vivir cosas chidas Esto no sé qué tan chido sea Pero es una experiencia que tenemos que hacer ¿Ya vamos? ¿Ya? ¿Ya va? Ya Estoy nervioso Venga Palomares, es un momento que has de recordar todo tu video Sí, me siento honrado de estar en ese momento contigo Una, dos, tres Está muy jugoso Solito todo bien Ya, yo me sogo Está picó La lengua ¿Tu? La garganta ¿La garganta? ¿Neta? Sí, güey No 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 Si toma agua está bien No 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 En ese momento Cell sintió el verdadero terror Esto está horrible Como ves la frente de palomanes sudando Está exageradamente muy picoso Cuando tomo agua está bien Pero solamente un segundo y me pica y la lengua Sabes que si el agua siento que me ayuda más que la leche Horrible Jalarías otro No En mi mente no existe nada más que mi picor No siento nada wey Oliendo ¿Ya tomaste leche? No no quiero leche Wey estoy sudando Estoy sudando y llorando Palomanes Estaba oliendo queso Ah Sudor Lágrimas Estoy Ah su madre A ver Hay que aguantar un minuto Sin agua Ok no wey Si Batuan 15 segundos palomanes Me tornaron los oídos Ya está pasando Ya está pasando Esto es sufrir de verdad Horrible Todo lo que he hecho ha sido diversión disfrutar Nada ha sido de sufrimiento Este es el primer reto que hago de sufrir Creo que está más divertido que me invitaras a tirarme de bungee Pero el lazo de amistad que va a haber después de esto es En los labios Y le amo un poco todo Pero los labios Uh Tiento sudor caer por mi cabello Ah si De hecho si Ahí está ahí sudor Bato no estaba grabando No Ah te quedas Wey Jajaja Sabes que Yo estoy al 100 Y me echo otro ahorita Claro en otro Yo si temblé un poco Yo sudé Temblé Y lloré Y moqueaste 6 minutos de agonía total Siento presión Mi cuerpo no estaba listo para esto No Si lo quieres hacer con tus amigos Tienes que saber que son unos 6 minutos de agonía Si te quieres olvidar tus problemas Cómete este chileo Esto es irreal Tengo un amigo que escala Y dice que la escalada te obliga a estar en el momento Porque es O sea o O no me agarro bien O me muero O me caigo O vuelo Y se come chiles o que No wey Comer chile también te hace estar en el momento Sabes Ya estamos bien La neta fueron de 6 a 8 minutos de sufrimiento total O sea ahorita estoy ronco Por esto Y Un sonido de velocidad Todo ahí Si es algo que teníamos que O sea bueno mi o yo tenía que palomear Ya lo hicimos Ya lo hicimos Ya comimos el chile más picoso del mundo Ya lo podemos contar No lo volvería a ser tampoco Puta Pero bueno se logró Estamos vivos Un saludo Tenga Un saludo Ya tenemos Un saludo Gracias Chau